En este tutorial aprenderás cómo aceptar automáticamente en Google Meet. De esa forma ya no tendrás que estar manualmente aceptando uno a uno a tus alumnos o personas que quieran ingresar a tu reunión o clase virtual en Google Meet. Ahora podrás dar acceso de manera automática. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y para poder hacer eso vamos a instalar una extensión gratuita la cual funciona con el navegador Google Chrome. Y debajo de este video, en la descripción, dejaré el inglese respectivo para que puedas ingresar a esta página y así proceder a instalarla. Por cierto, y esta extensión se llama MIG Auto AdMig. Ahí lo estás viendo. Y para instalarla presionamos en el botón Agregar a Chrome. Después te va a mostrar esta ventana y presionas en el botón Agregar Extensión. Y rápidamente se habrá instalado, no tendrás que esperar nada. Y ahora te ubicas en la esquina superior de esta pantalla y presionas en este ícono en el cual me estoy situando. Haces clic ahí. Y aquí se mostrarán todas las extensiones que tengas instaladas en este navegador. Y lo que vamos a hacer es fijar la extensión que hemos instalado, la cual es esta, en la cual me estoy situando. Presionamos en ese ícono que dice Fijar. De esa forma con ello vamos a conseguir que siempre el ícono esté visible, aquí en la esquina superior derecha. Y eso sería toda la configuración que tendrías que realizar. Y ahora veamos cómo funciona. Voy a ingresar rápidamente a una reunión en Google MIG. Y supongamos en este momento que acabas de iniciar tu reunión o clase virtual que vas a dar por medio de Google MIG. Y lo único que tendrás que hacer de aquí en adelante para poder aceptar automáticamente a cualquier persona es presionar encima del ícono de la extensión que hemos instalado. Y ahí me estoy situando en la esquina superior derecha de mi pantalla. Presiono en el ícono una sola vez. Y fíjate dice Auto Admitir está activo. Presionas en Aceptar. De esa forma recalco todos tus alumnos, todas las personas van a poder acceder de manera automática. Y para que veas que es cierto voy a presionar aquí en este botón que dice Mostrar a Todos. Y en este momento estoy solo yo conectado. Voy a ingresar desde otro dispositivo para que veas que automáticamente me va a admitir. Y como ves se acaba de agregar otra persona o otro usuario y no tuve que aceptarlo manualmente. Apareció un mensaje, si te fijas apareció un mensaje en medio segundo, pero automáticamente esta extensión lo aceptó, aceptó a dicho usuario. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para poder aceptar automáticamente a cualquier persona o alumno que quiera ingresar a tu clase virtual. Y yo recalco que lo único que tendrás que hacer en cada reunión que ingreses, en cada clase virtual que vayas a realizar, es presionar encima de la extensión. En el icono de la extensión que como sabes se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Y eso sería prácticamente todo. Y antes que te vayas si eres profesor o docente, debajo en la descripción voy a dejar un tutorial adicional donde explico paso a paso como usar Google Meet para dar clases virtuales. Te recomiendo verlo. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como aceptar automáticamente en Google Meet. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.